Más que una columna de opinión, este es un recordatorio. Hace unos días, hablando con un amigo, él me dijo que estando en las afueras de la ciudad le impactó bastante ver el nivel de pobreza y carencia en lo que describió como una de las zonas más vulnerables de esta región. Siendo colombiana, yo, más o menos, me imaginé el tipo de circunstancias que él habrá visto para decirme eso, pero lo que más me quedé pensando fue en las implicaciones de la sorpresa que él sintió y que cualquiera de nosotros habría sentido estando en sus zapatos. ¿A qué me refiero con eso? Nada más por el hecho de haber estado viviendo fuera del país por varios años, cuando regresé a Colombia hace cosa de un mes, noté que me sorprendían cosas que antes nunca lo habían hecho estando en el mismísimo corazón de mi ciudad natal. Un hombre durmiendo a la de un semáforo, una mujer rodeada de niños sin zapatos o un muchacho casi raquítico drogándose con pegante industrial. Obviamente, cuando yo vivía aquí siendo niña y luego adolescente, racionalmente yo reconocía lo horrible y lo inhumano de ese panorama, pero no me sorprendía ni me sacudía. Como entendiblemente tan poco sorprendía o sacudía a mi amigo que ha estado aquí toda su vida. Y como él, seguramente en esa época yo solo habría usado esos términos para hablar de las entrañas de un tugurio masivo, pero no de la miseria a gotas que veo a menos de 5 metros y salgo a la calle ahora mismo. Es decir, hay un espectro de sensibilidad en el que todos nos movemos y hay factores como el nivel y la frecuencia de exposición, el contexto histórico y sociopolítico y factores relativos a la personalidad que nos ubican en ese espectro. Para autores como Sigmund Bauman, la pérdida de sensibilidad es un proceso global propio de la modernidad líquida como resultado de un fenómeno de individuación en el que, como las relaciones sociales no son incondicionales ni sean en un marco de responsabilidades asumidas con el otro, el mantenimiento de esas relaciones depende del grado de satisfacción que de ellas derivemos. Cosa que se acentúa muchísimo más en países como Colombia en los que salir a la calle no solo constituye el encuentro fortuito con el otro, sino también el encuentro cara a cara con realidades muy muy duras. Realidades que se ven reflejadas en los rostros de personas con rasgos e historias únicas como usted y como yo, pero que parecen diluirse en lo que es una crisis nacional de todo orden a la que hemos estado expuestos desde... siempre. La idea de este video no es señalar o juzgar a nadie porque ya desde la psicología, la sociología y en últimas el sentido común es fácil entender por qué es tan supremamente difícil mantenerse funcional y sensible a la vez en una sociedad como la nuestra. Obviamente no tengo respuestas ni planes brillantes para nadie, pero sí creería que es importante esforzarnos por cuestionar aquello que aunque se nos haya hecho normal, nunca debería hacerlo. Gracias.